Gato Cuba se refugia en su hija con Melissa Paredes tras distanciamiento con Alexandra Venturo. Al parecer Rodrigo Gato Cuba y Alexandra Venturo se encuentran distanciados, esto después de que la empresaria eliminara todas las fotografías con Rodrigo Cuba de su cuenta de Instagram y posteriormente Gato elimine el saludo por el día de la madre a Alexandra Venturo de su cuenta de Instagram. Y aunque ninguno de los dos se ha pronunciado sobre este suceso, Rodrigo Cuba utilizó sus redes sociales para refugiarse en su hija en este difícil momento. Él posee una sesión de fotos para el día del padre al lado de la hija que tuvo con Melissa Paredes. Ale Venturo y el emotivo mensaje tras borrar fotografías con Gato Cuba, cuando no fui amada como se debe, no pude pensar bien. Alexandra Venturo y Rodrigo Cuba estarían atravesando una dura crisis de pareja, pues la rubia sorprendió a todos sus seguidores al borrar todas las fotografías con su aún pareja. El video publicado por Alexandra Venturo está en inglés y subtitulado en el mismo idioma, pero la traducción habla sobre no sentirse cómoda o descuidada en una relación. Pero recordemos que esta no es la primera vez que Ale Venturo utiliza sus redes sociales para revelar que se siente descuidada en la relación que mantiene con Gato Cuba. Cuando no fui amada como se debe, no pude pensar bien, no pude enfocarme en el trabajo, ni siquiera podía soñar en lo que podría ser porque estaba en un lugar tan malo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Se escucha en el post de Ale Venturo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.